Hola a todos, soy Mami Mara y hoy vamos a hacer macarrones guisados con carne de ternera una receta de mi abuela en la olla de hierro fundido Vamos a añadir a la olla un chorrito de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a poner a calentar Mientras tenemos a calentar el aceite vamos a salpimentar la carne Cuando el aceite esté caliente vamos a poner el anjo Bajamos a fuego medio Y añadimos también las dos cebollas Y vamos a dejar que se pochen bien a fuego medio-bajo removiendo de vez en cuando Vamos a añadir una cucharadita de pimentón Removemos bien Añadimos el vino blanco Y dejamos que se sofría 5 minutillos para que se evapore el alcohol Cuando hayan pasado 5 minutitos incorporamos el tomate triturado Removemos bien Y lo dejamos otros 5 minutos Recordad que todo esto lo estamos haciendo a fuego medio Vamos a añadir la carne Que ya la teníamos salpimentada Le damos unas vueltas Para que se dore un poquito Vamos a añadir también el agua Disolvemos la pastilla de caldo de pollo Removemos bien Añadimos unas hebras de azafrán Un par de hojas de laurel Y tapamos bien Ponemos la cocina a fuego bajo Y lo dejamos unos 45 minutos Dentro de 45 minutos comprobaremos si la carne ya está hecha Vamos a comprobar si la carne está hecha Bueno, la carne está Así que vamos a añadir la pasta Removemos bien Vamos a añadir también una pizquita de sal Vamos a tapar Y lo dejamos cocer a fuego bajo El tiempo que nos indique el paquete de pasta Apagamos el fuego Y los dejamos reposar destapados unos 5 minutos Pues aquí los tenéis, la verdad Es que tiene una pinta estupenda Voy a servir una ración Y así os la enseño de cerquita Vamos a añadir un poquito de perejil picado para decorar Voy a coger un bocadito Os lo enseño de cerquita Y voy a probar Buenísimos Pues esta ha sido la receta de hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado ya sabéis Dadle a like y suscribíos al canal Que me ayudáis un montón No os olvidéis de darle a la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones De cuando subo contenido nuevo Besitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!